¿Se ve bien? Martín, Seba, todos tranquilos, escucha. Bueno, entonces les decía, más de 30 años en el arbitraje. La realidad es que cuando empecé en esto nunca pensé en llegar a este número y se llegó después de mucho trabajo. Soy árbitro de tenis, como les dije, internacional desde 1995. Viajé o viajo por el mundo hace 25 años en diferentes tipos de torneos. Y hoy en día estamos en una situación en el mundo, en una situación particular. La verdad es que nos toca vivir no solamente en Argentina, sino que el otro día leía 198 países nos está tocando este coronavirus. Y se hace difícil. La realidad es que los que estamos acostumbrados a viajar para el mundo, en general, salir a la calle. Hoy es casi una... Hay que pensar toda una estrategia de cómo lo podemos hacer o de dónde hacer algo. Entonces, la realidad es que en la Asociación Argentina de Tenis pensamos en alternativas, en ideas, en opciones para no perder comunicación, para no perder contacto, para poder estar vinculados más allá de esto del coronavirus que nos toca vivir al mundo entero. Y hoy en día la realidad es que los medios de comunicación, las computadoras, los teléfonos, son de gran ayuda. Estamos muchísimas horas el día entero prácticamente dentro de casa. Y la realidad es que si no fuera por la comunicación que tenemos de esta manera, sería prácticamente imposible tener algún vínculo. Entonces, se pensó que diferentes departamentos de la Asociación Argentina de Tenis pudieran conectarse con ustedes, con los seguidores, con los tenistas amateurs, con la gente que le gusta el tenis y aunque lo juega menos. Y va la alternativa de poder conectarnos, estar con una comunicación un poco más fluida. Desde arbitraje, lo que pensamos es una serie de charlas, esta es la primera, en las cuales vamos a tocar diferentes temas, diferentes áreas del arbitraje. Les pido que para los que tengan ganas de hacer preguntas, las vayan escribiendo. Al finalizar, yo me voy a poner mis anteojos también para poder leerlas mejor, porque ya la edad nos está atacando a todos. Entonces, les decía, hagan preguntas que tengan que ver o que estén referidas a lo que se imagina cómo funciona nuestro departamento, de qué manera el departamento de arbitraje les puede ayudar, puede estar mejor comunicados con ustedes. Les pido eso sí, evitemos preguntas relacionadas a mi trabajo personal o mi participación en diferentes tipos de torneos, porque eso por el momento no vamos a poder ayudarlos ni contestarles. Entonces, les decía, nos toca el mundo, hoy, año 2020, que nos toca vivir. Y el arbitraje no está exento. Como algo más dentro de esta estructura del tenis, nosotros como árbitros necesitamos algo básico para poder trabajar, para poder desarrollarnos, y es que haya torneos. Y la realidad es que no solamente en Argentina, sino en ningún lugar del mundo, como ya sabrán, hay torneos en este momento. Y la realidad es que no sabemos por cuánto tiempo más esto va a seguir así. Entonces, como les decía hace un rato, a nivel institucional se pensó en tener un ida y vuelta con la gente que le gusta el deporte, le gusta el tenis. Y desde nuestro lugar lo ha hecho Romina hace dos días, lo ha hecho Fer Vilches ayer, con genios, con capacitación y desarrollo. Y la idea es que varios departamentos participemos de esta movida en la cual vamos a tener un intercambio en ida y vuelta. Desde mi lugar, yo como director del Departamento de Árbitros de la Asociación, lo empezamos a hacer. Este trabajo hace un año, en el 2019, cuando asumió la nueva dirección de la Asociación Argentina de Tenis, nos plantearon el desafío de tener un departamento como corresponde, como se tiene en los diferentes países del mundo, en los países desarrollados, en los países que mejor se comunican o mejor tienen arbitraje a nivel internacional. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, contarles un poco en primer lugar cómo funciona nuestro departamento, que la manera, la metodología en la cual estamos trabajando. Como les dije, se creó en el 2019 un departamento que también tiene su mail para que ustedes puedan comunicarse. Se los dejo y se los voy a volver a repetir más tarde. Es arbitraje.at.com.ar. Ahí pueden dejar preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que ustedes crean conveniente. Entonces les decía, creamos este departamento, del cual tengo la suerte y el orgullo de ser el director. No estoy solo, es un trabajo en equipo. Me ayudan y me apoyan en esta idea, en esta tarea. Dos personas que trabajan a la par mía, o a las cuales quiero, respeto mucho, que son Patricio Esteves como subdirector y Alejandro Roldán también como subdirector. Cada uno tiene su función, su trabajo, en diferentes áreas. Yo soy el encargado de dirigir el departamento, manejo las designaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con los torneos. No voy a poner esto, les pido disculpas, pero así los puedo ver mejor. Como les decía, soy el encargado de las designaciones internacionales, trabajo todos los días en contacto con el arbitraje a nivel nacional, estoy a cargo de todo lo que tiene que ver con la relación con los árbitros de otros países, con las opciones que les damos a los árbitros de que puedan salir a trabajar afuera y estar vinculados en este mundo del tenis. La realidad es que es raro verme con anteojos. Sí, a mí también me resulta raro, pero bueno, es un tema de edad. Ya, Gustavo, pasamos a los 45 y nos tenemos que ayudar de alguna manera. Entonces, como les decía, este departamento de arbitraje tiene su estructura, tiene sus diferentes funciones. La que yo me encargo principalmente es de las relaciones internacionales y las designaciones en los torneos a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con los torneos de la Federación Internacional de Tenis. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? Tanto Alejandro como yo, como Patricio, trabajamos en diferentes objetivos, diferentes metas, que algunas estamos logrando y otras vamos a ir llegando a los objetivos a medida que pasa el tiempo. ¿Nuestro principal objetivo cuál es? Queremos esto, esta comunicación, queremos difundir el arbitraje a nivel internacional, pero para eso necesitamos empezar en casa, necesitamos empezar en la República Argentina con la difusión del arbitraje, con la participación de árbitros en diferentes torneos. Nuestro objetivo de máxima, que cada torneo que tiene la Asociación Argentina de Tenis tenga un árbitro. Algunos me dirán, no es requerimiento, no es tan importante. La realidad es que sí. Si yo a cada torneo que la Asociación Argentina de Tenis organiza, como mínimo le puedo incorporar la figura de aunque sea un árbitro, ya voy a dar un gran paso adelante en términos de masificar este trabajo. Nuestro objetivo principal es que el arbitraje sea reconocido y conocido sobre todo como algo más en el tenis. Vos no pensás jugar al tenis sin red, no pensás jugar al tenis sin pelotitas, no pensás jugar al tenis sin raquetas, pero todavía sí se piensa mucho en que el árbitro no es algo tan importante en este deporte. Y la realidad es que sí lo es. La realidad es que no somos los más importantes, no queremos ser la parte que requiere o que necesita de atención, pero sí necesitamos, o que los jugadores entiendan, que los dirigentes entendamos, que la figura del árbitro es fundamental. A todo nivel. A nivel profesional, a nivel amateur, y más aún en los niveles iniciales. Los chicos que empiecen a jugar hoy en día, los torneos que sea, ya con la figura del árbitro. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir más adelante, cuando vayan mejorando su nivel, que ya sea la figura del árbitro algo familiar, que no los tome por sorpresa. Entonces, otro de los objetivos que nos estamos planteando, hemos recibido muchísimos comentarios, y la realidad es que se planteó la opción de regionalizar un poquito más el arbitraje. Y eso es algo que realmente estamos muy interesados. Estamos trabajando, en este momento estamos trabajando a nivel home office, pero estamos trabajando para que podamos llevar el arbitraje al interior del país, que pueda salir de la esfera de Lamba, de la esfera de Buenos Aires, capital y provincia. De hecho, estábamos ya con una fecha en la provincia de Tucumán, con Augusto Arqués organizando un curso para árbitros a nivel nacional en la región noroeste. Era nuestro primer curso fuera de Buenos Aires, pero bueno, evidentemente por estas cosas que nos están pasando en estos días, lo vamos a tener que suspender. Estamos también en charlas con la provincia de Neuquén, con la provincia de San Luis, para poder llevar y abrir esta idea del árbitro de tenis a nivel nacional. No vamos a buscar en el interior que después de un curso yo pueda conseguir 50 o 60 árbitros. Entonces, esa no es la idea. La idea es que les podamos dar nociones básicas, pero sí relacionadas al reglamento del tenis, para que se puedan aplicar en los torneos que ustedes en el interior del país hacen. La realidad es que eso en Argentina es muy difícil. Argentina es un país extremadamente grande, con los costos y las dificultades que implica trasladarse. Pero bueno, tenemos como objetivo en este 2020 empezar a llevar el arbitraje al interior del país. Y ojalá podamos tener a finales de año, por lo menos en tres diferentes lugares de la Argentina, la posibilidad de haber dado un fin de semana en cada uno de esos lugares, un curso de iniciación. ¿Qué es lo que vamos a enseñar, lo que vamos a hacer en esos cursos? Las nociones básicas. Explicarles cuál es el reglamento del tenis, cómo se toman algunas decisiones, dónde aplicar este tipo de conocimiento y no mucho más. La realidad es que tampoco uno puede hacer un árbitro de tenis en dos días o en un fin de semana. La realidad es que también pensamos que necesitamos abrir esto para que los árbitros a nivel regional puedan trabajar en sus provincias, en sus clubes, en sus ciudades, en sus federaciones. Y de esta manera darle una vuelta de tuerca, a llornar un poquito la figura o el trabajo del árbitro a nivel nacional. Quedé contarles también que en este 2019, el año pasado, nuestro departamento de arbitraje ha incorporado tres árbitros nuevos que han hecho cursos en diferentes lugares del mundo y los han pasado y tres de los que ya eran árbitros han mejorado su certificación, por lo cual en este momento contamos con una plantilla de 21 árbitros certificados por la ITF, cosa que realmente nos pone muy contentos, no solo a mí o no solamente al departamento, sino también sé que a los directivos de la Asociación Argentina de Tenis, porque esto nos indica que estamos recorriendo el camino correcto, que estamos ayudando a la gente que se lo merece, que estamos abriéndole puertas a árbitros para que puedan trabajar en el exterior, para que les tengan una idea. En cada uno de los Grand Slams, que son los cuatro torneos más importantes del tenis, hay presencia argentina. En el US Open hace dos años éramos cinco los árbitros que fuimos a ese torneo y batimos un récord nacional en cuanto a cantidad de presencias. Así que esta es otra muestra más de que lo que estamos haciendo evidentemente tiene sus frutos, podemos estar tranquilos y confiados que tenemos que seguir por este camino. Otra cosa que más que les quería contar, yo les mencionaba hace un rato que nuestro objetivo de máxima es incorporar más árbitros a la mayor cantidad de torneos posibles. Y esto tiene obviamente relación con lo que queremos lograr, que es más fuentes de trabajo. Mucha gente nos escribe, devuelvo a decir a dónde, para el que no sabe todavía que es arbitraje.at.com.ar, les decía que mucha gente nos escribe ahí, nos pregunta, debido a la coyuntura que vive el país, dónde hacer cursos, cómo hacerlos, y sobre todo la gran pregunta es cuál es la salida laboral. Nosotros el año pasado, a finales del año pasado, hicimos un curso de iniciación que les contaba acá en Buenos Aires. Tuvimos alrededor de 22 personas y les prometo, les cuento que la gran mayoría de la gente que estaba ahí estaba muy interesada en tener una salida laboral. Y no es fácil, la realidad es que no podemos prometer que después de un curso de un fin de semana, uno ya es árbitro... Si bien es árbitro certificado, después lo tengo que llevar a la práctica. Nosotros siempre lo relacionamos esto a la carrera del médico, a la carrera de un piloto. Uno hace toda la parte teórica, ¿sí? Pero después tiene que tener la posibilidad de salir, tener la posibilidad de... El árbitro de tenis salir a la cancha. El piloto manejar un avión o el médico ir a un hospital. Bueno, esto es bastante similar, bastante parecido. La realidad es que nosotros podemos certificar un montón de árbitros, pero después ese árbitro se topa con varias dificultades. En primer lugar, que a veces no hay cantidad de torneos suficiente. En segundo lugar, que a veces... Nosotros ya tenemos una plantilla, como les decía, de 21 árbitros certificados, pero también contamos con casi 200 personas que hoy en día ya están dentro de nuestro departamento de arbitraje. Y que, si bien no tienen el objetivo, la gran mayoría, de viajar al exterior del país para trabajar, sí quieren seguir viviendo el arbitraje y lo hacen algunos de ellos a nivel nacional. Entonces tenemos que tratar de que esa mistura entre lo que ya tenemos y los nuevos, dé sus resultados y podamos abrir un poco más este cuello que se termina haciendo de botella y podamos darle a más gente la posibilidad de ser árbitro de tenis en el futuro. La realidad es que es una tarea que nos lleva muchísimo tiempo y en la cual estamos muy, pero muy enfocados. Eso es uno de nuestros mayores desafíos como departamento. Estoy viendo bastantes preguntas. Vamos a ver cómo las empezamos a responder ahora en unos minutos. Quería, antes de pasar a esa parte de las preguntas, contarles brevemente cómo es un poco los diferentes pasos dentro de la carrera arbitral. Primer paso. Esto es una carrera muy piramidal. Voy a tomar un poquito de agua. Perdónenme. Les decía, dentro de la estructura arbitral que se respeta en el mundo, la realidad es que no solamente acá en Argentina, sino en el mundo entero nos manejamos de la misma manera. Estamos bajando todos los lineamientos que la Federación Internacional de Tenis, la ITF, nos pide y nos solicita para la formación de árbitros. El primer paso es este curso de iniciación, este curso nacional que se realiza en el país. El paso siguiente es la certificación green o verde, que es la primera posibilidad que tiene un árbitro de empezar a viajar a nivel nacional y sobre todo a nivel regional. Ir a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Chile. ¿Para hacer torneos de qué tipo? Tornos de ITF. Hoy son M15, M25. En otra época eran Futures. Y en otra época más antigua eran los famosos satélites. Entonces, les decía, ese tipo de certificación green tiene que ver con el primer estadio en la carrera de un árbitro internacional. Después, a medida que va subiendo, hay diferentes niveles. White, bronze, plata o silver y oro, gold, son los diferentes niveles o los cuales un árbitro puede llegar. No vamos a entrar en este momento en eso, pero para que sepan que sí hay diferentes alternativas para seguir subiendo en este trabajo. Y también, dentro de un torneo, para terminar con la parte informativa, hay diferentes figuras. Hay no solamente lo que ustedes ven en la tele o lo que pueden ir a un torneo acá en Argentina y ver el árbitro que está sentado en la silla, sino también ustedes verán que hay jueces de línea, que son los que cada uno de ellos cuida su línea. Y también está la figura de lo que significa o de lo que es el referí o supervisor. Que para que ustedes tengan una idea, es alguien que está sentado en una oficina fuera de las canchas, pero es el encargado, la autoridad máxima que hay en un torneo, el encargado de lo que tiene que ver con la construcción de las llaves o de los orden de juegos, de los cuadros, la conducta. Es el encargado principal de la designación de los árbitros y es la máxima autoridad ante cualquier situación de regla que pueda ocurrir en el torneo. Esas son un poco las diferentes funciones que hay en el arbitraje, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Acá estoy viendo, para empezar con el tema de las preguntas, que me dicen la posibilidad de cursos online. Es una posibilidad que estamos analizando, de hecho lo estuvimos hablando con la gente de Tucumán el otro día como una alternativa. Nosotros la parte teórica la podemos hacer online, lo que se nos dificulta es la parte práctica. Y obviamente entenderán que yo a través de esta cámara les puedo contar mucho de lo que tiene que ver con el arbitraje en lo que se refiere a reglas, a regulaciones, a procedimientos, pero yo necesito ver en la práctica si ustedes entienden lo que es cuando la pelota toca la línea o no la toca, si es buena o es mala. Entonces, esa metodología es la que tenemos que aceitar un poquito más para ver de qué manera podemos en el futuro cercano empezar con la opción de hacer cursos online en las diferentes regiones del país y después ver que cada una de esas personas que da los cursos nosotros sepamos que entiende cuando la pelota toca la línea o no la toca. Les dejo un tip para que sepan. Una frase que dice que una pelota 99% mala es a ver si alguno me lo responde en el momento una pelota 99% mala es le respondo yo 100% buena. ¿Sí? O sea, no hay si no hay espacio es porque la pelota es buena. Entonces, vamos a empezar con algún tipo de respuesta a las preguntas que veo. modificaciones reglamentarias realizadas. Es un poco largo. La realidad es que las modificaciones a los reglamentos son muchas y constantes. Ahí me contesta alguien bueno a 100%. Muy bien. Exactamente. Digo, las modificaciones a los reglamentos son muchas. Hay diferentes reglamentos en lo que tiene que ver con los torneos de ITF, con los torneos de ATP, con los torneos de la WTA. En los grandes SLAM también hay modificaciones. No lo vamos a poder hacer en este momento responder ese tipo de preguntas, pero sepan que cada agrupación tiene sus diferentes reglamentos. Tanto la ATP como la WTA como la ITF tienen sus diferentes reglamentos en algunas especificaciones. Y la realidad es que se hace muy, muy largo y muy en algún momento tedioso empezar a estudiar los diferentes cambios para los cuales se requiere una experiencia y un tiempo que, bueno, que ahora no lo vamos a poder hacer. A ver, otra pregunta. Si no fui joven profesional, ¿puedo hacer el curso de arbitraje? El curso de arbitraje está abierto a cualquier persona mismo a la que nunca agarró una raqueta en la mano. La realidad es que nosotros no tenemos una distinción, no hay una puerta cerrada para alguien que quiera meterse en el mundo del arbitraje. Estamos abiertos a cualquier persona y ya les digo, si nunca entraron en una cancha de tenis también pueden ser árbitros de tenis. Les mando un saludo a la gente de Paraguay que ahí veo que están escribiendo límite de edad, Highlander, no hay límite de edad, la realidad es que lo que necesitas es tener una buena preparación física para poder moverte dentro de la cancha si bien ya les dije que no solamente la figura del árbitro del tenis está sentado sino que también los jueces de línea tienen movimiento y lo que pedimos como edad mínima es de 15 años para arriba pero de edad de tope de edad no hay en este momento otra pregunta a ver ¿qué mensaje le podría enviar a las personas que quieran formarse como árbitros? Bueno que nos escriban a arbitraje arroba at punto com punto ar que ahí les vamos a dar la información de cuando Federación Neuquina ¿cómo va? Buenas tardes espero que nos veamos pronto ahí en el curso de iniciación les decía en el mail de la Asociación Argentina de Tenis de Arbitraje van a tener información de cómo empezar con estos cursos a nivel nacional les vuelvo a decir algo que obviamente está claro y lo sabemos todos no sabemos cuándo vamos a poder empezar la realidad es que nuestra idea es apenas se levante esta cuarentena volver obviamente con los torneos y volver con toda la parte formativa de los árbitros pero en este momento la realidad es que no sabemos cuándo eso va a pasar hay alguien que me pregunta Irene si realizamos entrenamientos visuales si una vez por año realizamos entrenamientos visuales y en uno de ellos me dijeron que este era mi futuro terminar con anteojos para leer así que si evidentemente se hacen entrenamientos y se hacen test también visuales para que podamos trabajar en entornos de tenis obviamente que la vista no tiene que ser natural puede ser corregida por algún lente pero sí necesitamos tener una muy buena visión obviamente a ver estoy viendo más preguntas preguntas relacionadas a mi trabajo Gavisapio no ya lo veremos en algún momento como sigue pero de ese tipo de preguntas preferimos en este momento no hablar otra pregunta a ver qué mensaje podría enviar a las personas que quieran formarse como árbitros desde cero pero miren yo les voy a contar algo que me pasó a mí algo personal yo cuando empecé en el arbitraje tenía 15 años y les juro que nunca nunca imaginé que iba a ser un medio de vida y más allá de un medio de vida una forma yo muchas veces y esta ha sido también en algún momento charla de terapia siento que estoy como en el en la silla y en muchísimos aspectos de la vida me encuentro con que el arbitraje me ha ayudado infinidad de veces a resolver situaciones algunas también me las ha complicado pero eso lo dejamos para otro momento pero realmente no se necesita nada más que ganas tener voluntad de estar estudiando las reglas y mucho más que eso no para después acá veo que mucha gente me pregunta el tema del inglés si obviamente que cuando vas subiendo no se puede no se puede subir la realidad la realidad es que el idioma madre el idioma base es el inglés y a partir de ahí si hablas más idiomas mejor yo siempre tuve para que sea para darles una idea de esto siempre tuve discusiones con colegas que solamente hablan inglés y a veces haciendo un reporte o algo me decían no pero tuviste una falta de ortografía o escribiste mal un verbo y mi respuesta en tono gracioso era ¿ustedes cuántos idiomas hablan? y hablan uno bueno a nosotros nos obligan a hablar por lo menos inglés que ya es mínimamente el segundo entonces bueno pero bueno se complica se complica un poco si no hablas inglés cuando cuando querés salir de viaje les agradezco mucho a Alejandro Roldán que ahí está veo uno de sus subdirectores del departamento respondiendo preguntas en vivo y me alivian un poco así como lo hacen durante todos los días del año me alivian un poco la tarea y me alegra que estén trabajando conmigo la verdad es que hemos formado un equipo más allá de ser amigos hemos formado un equipo de gran calidad y estoy muy contento de poder trabajar con ustedes a ver un poco preguntas un par de preguntas más y vamos a ir cerrando esta charla a ver qué otra pregunta a ver límite de edad no requisitos para el curso ya lo vimos bueno si no tenemos más preguntas los costos del curso acá veo una más eso depende depende del lugar donde lo hagamos de la disponibilidad en general tienen un costo obviamente porque son para que tengan una idea en Buenos Aires hacemos cursos de 24 horas de cátedra y en el interior estamos haciendo o estamos tratando de hacerlas de 16 horas esto obviamente incluye toda la teoría y como les decía hace un rato toda la parte práctica así que la duración de los cursos ya les dije entre 2 y 3 días y a partir de ahí es una carrera que dura muchísimo imagínense que no hay no hay límites en cuanto pueda uno trabajar en el tema del tenis veo una pregunta que es que aparece medio recurrente ahí que tiene que ver con la conducta de algunos jugadores y la realidad es que no vamos a hablar en este momento de la conducta de algunos jugadores eso lo dejamos para otra oportunidad para otro contexto la realidad es que acá tenemos una idea diferente y estamos por otro carril no para charlar de la conducta de algunos jugadores o de jugadores en particular a ver reglas de menores y profesionales si hay diferencias sobre todo les cuento un poco por qué las diferencias se considera que los chicos obviamente por el hecho de ser chicos de estar empezando hay que explicarles un poquito más las reglas de una manera más clara y concreta para que cuando lleguen a el nivel profesional se puedan manejar desde otro lugar y puedan entender el torneo que están jugando los reglamentos que ese torneo tiene respetar respetar al rival respetar las figuras a la figura del árbitro pero digo en menores el trabajo que tenemos que hacer a nivel arbitral y hablo solamente en este caso a nivel arbitral es enorme porque ahí está la gran base para que cuando después los chicos lleguen a profesionales puedan comportarse de la mejor manera y evitemos tener situaciones como las que ustedes están escribiendo acá que pasan con algunos jugadores profesionales la regla del LED a ver qué significa la regla del LED bueno todos sabemos cómo cómo funciona o la gran mayoría sabe cómo funciona ha habido varios intentos sobre todo a nivel profesional de eliminar el LED y de seguir jugando como pasa por ejemplo en el volei sería una alternativa que se está estudiando ha pasado en muchos torneos por ahora a nivel profesional sigue estando y no ha no ha habido cambios les mando acá me están saludando desde Chile desde Uruguay les dejo a ver si saludos a todos les agradezco mucho que estén en este lugar que estén con nosotros la realidad es que como les dije al principio necesitamos que los tenistas los fanáticos del tenis nos puedan contactar hoy hablaba con Martín Basallo el gerente de la Asociación Argentina de Tenis y pasan muchos muchos días en los cuales no recibimos ninguna pregunta relacionada a nada que tenga que ver con arbitraje y no sé si porque no se enteraron todavía que tenemos un mail que es arbitraje arroba aat.com.ar también les cuento que dentro de la página de la Asociación Argentina de Tenis tenemos un link de arbitraje ustedes pueden entrar ahí y ver de qué manera estamos trabajando van a tener un montón de información apenas tengamos apenas fechas concretas de curso los vamos a tener ahí y van a estar informados de todos nuestros pasos a través de ese email o a través de la página de la Asociación Argentina de Tenis así que bueno miren les pido les nos encantaría que nos sigan escribiendo que sigan vinculados a nosotros a partir del lunes vamos a tener toda la semana que viene a las 6 de la tarde en este canal de comunicación en este mismo canal de comunicación diferentes áreas diferentes departamentos de la Asociación Argentina de Tenis para poder charlar con ustedes para poder interactuar con ustedes para poder tener un ida y vuelta y que sigamos de esta manera conectados y aprovechemos que esta o aprovechemos en esta cuarentena todo todo lo mejor cuídense yo lo tengo acá no sé si ustedes lo tienen pero ahora termino voy a lavarme las manos una vez más quiero agradecer antes de terminar a Pedro y a Juli porque me ayudaron nos están ayudando un montón con estas transmisiones que para la gente de mi edad no son tan fáciles pero gracias Pedro Juli gracias a la gente de la Asociación Argentina de Tenis no voy a nombrarlos a todos pero desde su presidente a todos los que trabajan día a día por permitir que este departamento pueda funcionar les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene chau 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 chau